Acerca de la puesta en marcha del programa de promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres. Este proyecto, este programa, viene repitiéndose ya varios años. Hasta ahora era a través, con parte de la financiación del Ministerio, en su principio el Ministerio de Igualdad, después el Ministerio de Salud, Igualdad y varias cosas, lamento no recuerdo, es un nombre amplio, el de la ex ministra Ana Mato. Lamentablemente, bueno, pues desde que ella era ministra nos lo han ido recortando, 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 como ya he contado año tras año, hasta el punto de que la cofinanciación del Ayuntamiento para poder hacer frente a este proyecto que siempre hemos considerado y seguimos considerando que es fundamental en nuestra ciudad, dado el nivel de la tasa tan alta de desempleo y concretamente de desempleo femenino que tenemos en Linares, está más que justificado el hecho de que hagamos todas aquellas actuaciones y desarrollemos todos aquellos proyectos que podamos y que estén en nuestra mano, ya que lamentablemente no lo está en nuestra mano el de poder ofrecer directamente un empleo o crear ese empleo, pero sí facilitar la mejora de la empleabilidad, que normalmente va aparejada a una mejora en la formación y una formación que encaje o una formación que sea la respuesta de las necesidades que en ese momento está demandando el mercado de trabajo y así es como realmente mejoramos la empleabilidad. Aparte de una serie de acciones formativas que podamos llamarlas instrumentales en el sentido de que son conocimientos que se requieren para el desempeño de cualquier profesión, para el desempeño de cualquier puesto de trabajo, que son como todos sabéis las competencias a nivel informático de nuevas tecnologías y las competencias idiomáticas. Y ahí sobre todo es donde nos vamos a centrar, igual que hicimos en años anteriores. Este año el proyecto, como se estaba comentando, como poco a poco el ministerio de la exministra Ana Matos se ha ido desentendiendo de Linares y le ha ido quitando presupuesto a tal punto de que, ya os digo, la cofinanciación del ayuntamiento ha sido casi mayor en proporción a la que ofrecía el propio ministerio, ya para este último año, para esta última convocatoria directamente se nos ha denegado. Cuando seguimos teniendo los datos que tenemos de desempleo femenino y era uno de los requisitos en la convocatoria y era uno de los criterios a tener en cuenta, esos datos de desempleo en la ciudad de Linares son lamentablemente de los más altos de España y de desempleo femenino, sin embargo, pues se han elegido otros criterios que, bueno, a mi juicio quizás no son tan objetivos. En definitiva teníamos dos opciones, o bien no ofrecer este servicio a las mujeres de Linares desempleadas, o bien hacerlo con recursos propios, y en este caso así lo vamos a hacer, con recursos propios y con la ayuda de la Junta de Andalucía. Esa ayuda viene de la mano del programa Menos 30, que todos conocéis, que hemos estado hablando. Una de las iniciativas que se proponían para ofrecer empleo a los jóvenes de Linares a través de esa subvención de la Junta de Andalucía del Emplea Joven, decimos el Menos 30, pero en realidad el nombre es Emplea Joven, una de las iniciativas que presentó este ayuntamiento era la de poder desarrollar este proyecto, ya que el gobierno del Partido Popular nos daba la espalda en este sentido, y a través de la Junta, con la contratación del personal que necesitamos, que son los jóvenes que han sido contratados en el Emplea Joven, más el resto de la financiación que la asume la Concejalía de Igualdad, vamos a desarrollar este año también este proyecto, que consideramos que es importante, muy importante, y que también de esta forma, aparte de la necesidad del proyecto en sí, por la circunstancia que os digo de desempleo que vivimos en Linares, va en la línea de cumplir con nuestros compromisos del Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Linares, que, como sabéis, uno de los ejes principales, debe de ser así, no puede ser otra forma, uno de los ejes principales es el acceso y el mantenimiento del empleo, y, por supuesto, para el acceso y el mantenimiento del empleo, es fundamental la formación y la empleabilidad, entiéndase empleabilidad con mejora de las condiciones que te hacen que tengas más opciones para acceder al empleo. Vamos a hacer las temáticas o los contenidos o los bloques fundamentales de este proyecto, van a ser, en esta ocasión, las nuevas tecnologías y las competencias idiomáticas. Hace unos años, antes de que el Gobierno del Partido Popular también dejara morir de inanición, o prácticamente dejara sin cobertura la ley de dependencia, la ley de dependencia suponía y supuso un importante nicho de empleo, un importante revulsivo para lo que era la generación de empleo, y nosotros aprovechamos, nosotros aprovechamos en aquella ocasión para formar a mujeres en profesiones relacionadas con la ley de dependencia, como eran cuidadoras o auxiliares, y de hecho, lo sabéis porque lo anunciamos y de hecho el Ministerio nos felicitó por ello, los niveles de inserción fueron muy, muy altos. Lamentablemente, ahora hemos tenido que tomar la decisión de no seguir formando a las mujeres desempleadas en esta línea, ya que es crear unas expectativas que luego no se van a cumplir porque la inserción no se va a producir. Por tanto, como os digo, vamos más bien a dotar de una serie de competencias transversales, por decirlo de alguna forma, e instrumentales que les pueden servir para cualquier profesión o cualquier puesto al que quieran optar. En cuanto a nuevas tecnologías, vamos a ofrecer formación a todos los niveles y también algunas un poco más específicas. Vamos a ofrecer formación en ofimática a un nivel básico, 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 es decir, para todas aquellas mujeres que aún quedan cada vez menos, porque sabéis que hemos trabajado muchísimo con el tema de la alfabetización digital, que caía con más rotundidad y con más fuerza sobre el sexo femenino, sobre las mujeres. Había una brecha digital de género más importante y hemos estado haciendo, desde que yo soy responsable del área, siempre hemos estado de forma continua formando con el programa ENIAC en nuevas tecnologías a todas las mujeres porque somos conscientes de que es un instrumento fundamental no ya solo para el acceso al empleo, sino para la vida ordinaria y normal. Era una forma de apartar del mundo a las mujeres si no les dábamos o les ofrecíamos la formación en nuevas tecnologías. Bien, pues como os digo, habrá ofimática a nivel básico, concretamente se van a hacer a nivel básico se van a hacer tres cursos. Otra cosa importante que también seña identidad de los planes de formación que hacemos en el área de igualdad es que se respeta el pacto por la conciliación que tiene el Ayuntamiento de Linares y se ajustan al máximo posible los horarios para compatibilizarlos con, que es así, con las tareas de cuidado que suelen tener las mujeres. Por tanto, tenemos horarios adaptados a horarios escolares, tenemos también para cuando no es posible ni siquiera adaptar esos horarios a las necesidades o a las tareas de cuidado que tienen las mujeres, servicio de ludoteca o incluso alguna beca para cuando son personas mayores las que tienen que cuidar y eso queda perfectamente cubierto. El tema de la conciliación, como sabéis, es nuestro compromiso no solamente del área de igualdad sino que es un compromiso municipal porque somos una de las ciudades que tienen ese pacto por la conciliación aprobado en pleno. Entonces, tenemos grupos siempre por la mañana y por la tarde y a un horario adaptado a los horarios educativos, a los horarios de los centros escolares. Como os decía, en cuanto a la ofimática básica habrá tres grupos de 14-15 mujeres. Luego tendríamos un grupo de avanzada media avanzada de afimática media avanzada porque afortunadamente como hemos trabajado mucho como os decía esos niveles básicos pues ya hay mucha gente que lo que necesita es subir el siguiente escalón. Muchas mujeres. Tendremos en ese nivel de media avanzada cinco grupos. También habrá grupos específicos de búsqueda activa de empleo. Cómo utilizar las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo que sabéis también que hoy por hoy es imprescindible saber manejarse a ese nivel. Dos grupos habrá de búsqueda activa de empleo. Independientemente de que de forma transversal en todos los grupos se trabajen materias de búsqueda de empleo igual que en todos los grupos sean de la temática que sea se trabaja transversalmente la perspectiva de género. Marketing online. Aquí volvemos a apostar por este tema ya lo hicimos en el año en la convocatoria anterior en el año pasado creemos que es una posibilidad de empleo interesante con poca inversión con poco coste a nivel de recursos y que aunque aquí todavía en España y en Andalucía no está demasiado extendido pues sí sabemos que en otros países sobre todo pues Estados Unidos y tal es una válvula y es una fórmula de conseguir ingresos no voy a decir fácil pero no es esencial para la búsqueda de empleo sino en general es importante conocerlos conocerlos todos desde el punto de vista de la búsqueda de empleo y desde el punto de vista también de la inserción social de las mujeres ¿no? si no saben manejarse en ese tipo de en las redes sociales pues ya dicen que si no estás en las redes es que no existe pues casi que por ahí van los tiros ¿no? nos subimos al tren o el tren nos arrolla y está claro que tenemos que subirnos habría tres grupos de medios y redes sociales es decir cuando digo tres grupos pues tres cursos mañana y tarde bien y luego tendríamos los que serían de idiomas competencias idiomáticas tendríamos cursos de inglés se están haciendo se están preparando y elaborando para hacer un examen inicial para saber el nivel de la gente nuestra idea es sobre todo ofrecer algo que es complicado que es el inglés necesario para poder por ejemplo hacer una entrevista para poder hacer una entrevista por Skype porque ya también previamente les habremos enseñado cómo se utiliza sabemos que cada vez más se están haciendo entrevistas o procesos o preprocesos de selección a través de esa forma de comunicación que es mucho más rápida más ágil más barata obviamente y pues conversación es una de las cosas es una de las cosas que es más complicada de adquirir es costosa sabemos que la gente no se puede permitir en muchísimos casos el poder acceder a esa formación a través de academias o particular etcétera y queremos ofrecer un nivel lo más avanzado posible en función de la gente que nos llegue y el nivel que tenga y otros niveles más básicos en función ya os digo pues de de esa primera evaluación que haga la persona responsable del curso en principio serán tres los cursos que daremos de inglés y también nos han demandado francés así que también este año introducimos este otro este otro idioma el francés que también se harán en principio tres cursos en total en total tendríamos pues 15 cursos de nuevas tecnologías y tres cursos de inglés y tres cursos de francés a una media de unas 15 mujeres por curso queremos pues llegar a unas 315 mujeres en un periodo de unos 5 meses aproximadamente los cursos son totalmente gratuitos y cualquier mujer de Linares eso sí que sea de Linares puede siempre que queden obviamente plazas y sea posible participar en esta acción formativa a partir de la semana que viene estará en la página del Ayuntamiento de Linares ciudaddelinares.es estará disponible toda la información incluso el modelo de inscripción para poder inscribirse a los cursos ya tenemos muchas solicitudes ya tenemos muchas solicitudes aunque no esté abierto ningún plazo porque de forma constante a través del servicio de orientación que tenemos en el centro de la mujer o bien se detecta por la orientadora laboral que para su trayectoria y su perfil profesional es necesario alguno de estos cursos o bien son las propias usuarias o las ciudadanas en general que se acercan a solicitarlos entonces ya tenemos solicitudes pero pues todas aquellas personas que lo deseen a partir de la semana que viene pueden hacerlo o bien a través de la página del Ayuntamiento o bien dirigiéndose directamente al centro de información a la mujer inscribiéndose intentaremos darle cabida a todas las solicitudes si no podemos con este proyecto porque estamos limitados por el tiempo en el que van a estar contratadas las personas del empleado joven si no podemos dar respuesta a toda la demanda ciudadana seguiremos ya el año que viene en el 2015 porque de hecho se prolongan como os he dicho en torno a 5 meses estaremos con este proyecto iremos ofreciendo más formación nosotros estamos convencidos de que la formación es absolutamente necesaria para ser más competitivos y más empleables